¡Farsas! ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema Para proteger al mundo de la devastación Para unir a todos los pueblos en una sola nación Para denunciar al enemigo de la verdad y el amor Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior King Jesse King James El Team Rocket despega a la velocidad de la luz ¡Tacatá! Rendíos ahora o preparaos para luchar ¡Ole, bien dicho! ¡Ole, bien! ¡Uuah! Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba patina más No de ti yo ya no quiero nada 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 Hola, buenas tardes Los que no me quieran se comen una mierda ¡Háblanos! 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 ¡Maestro! ¡Háblanos! Incorporando gente a nuestro proyecto Cumple ¡Háblanos! 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 ¡Háblanos yo lo he tocado y ahora veo milagro milagro milagro